A mí me falta. Voy a parar Dame un número del 1 al 4 No, no entra todavía Digo Pukir Es que son muy similares Las palabras por eso Ey, a Pukir no le andes diciendo Nada estúpida A Pukir me lo respetas Claro que si No Pukir Hola bebés Buenas noches El otro día nos dejaste bien gacho Dije, ya este güey ya le llegó el suberiz Y ya se olvidó de nosotros Ah no, ese día se me cayó el internet Y ya después Ya me dio flojera Necesito decirles algo serio ¿Qué sería? Si tu mamá salió embarazada, no mames No tengo para eso Oye Megan Dímelo Debería o debería decirle Los robados Los robados Yo creo que todo el mundo debería decirles a estos muchachos algo No, no, no Yo estoy en eso Yo estoy que le digo a Manuel Eso Para el puerto bullying del grupo Pero Mega, pues ustedes tienen que pelear eso Porque Mira, ahí está clara una transmisión cuando dicen Cuando el Kili dice Miren el Whatsapp Para no hablar en la transmisión Claro Para decirle la indicación Me imagino a Chono De cómo quitarle la voz Porque ya a Chono Nunca más lo escuchamos O sea que él estaba ahí Dándoles las indicaciones Tan marica Sí, luego se nota Espanearon el carro rojo Ajá Oye Y están peleando cosas Que en el caso, güey Como ese pinche llama el pedorro Sí Ándale Eso es otra cosa En su transmisión Se puede decir Ya me lo podemos agarrar Y se sacó el tiempo No, no pinche Ya me lo vamos a hacer al admin Sí, no No olvídate No olvídate Qué marica No, ni modo Sino ya Que venga lo que venga Con lo que Los administradores digan Y yo por lo pronto Pues voy a tener que matar a los a ustedes ¿Verdad? Porque estoy del otro lado Dag, buenas noches A Dag Tengan un poquito de paciencia Que tiene que pasarse Al audio del juego Dag, pásate Venga ¿Quieres jugarla así? ¿O quieres jugarla como estamos jugando? Dag está inicializando Vamos a tener que tirar una Una que está inicializando Una de test Una de test ¿Cómo será? Sí ¿Están listos para el test? Ya Paso, señores Bueno, lo voy a tirar para el test Pásame acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí? ¿Esta vale? ¿Esta vale? Sí Yo no me traje un culo ¡Qué pasa! Por atrás, por la derecha Por la izquierda, por la izquierda Revivame, revivame Gabriel, tírame un dardo Gabriel Nosotros estamos defendiendo, chicos Creo que viene por acá, viene por acá No sé dónde está Vente conmigo Pukit, vente Ah, la defendemos aquí Ah, aquí No sé Ah, está arriba Ah, está arriba Ah, está arriba Ah, sí, está arriba Eh, ¿me escuchan ustedes ahí o no? Sí, pa Este era de prueba Muy bien muchachos, ahora nos toca ver su stream Papi, si ves nuestro stream te acuso con los administradores ¿Qué tipo de testing fue ese? No dejaron de hacer nada Ah, era testing Yo no entendí No dijimos que testing primero Sí, sí, sí Nah, pero ustedes también si ustedes son los hosts Ustedes no van a tener lío No, pero teníamos a Dark inicializando nosotros No, yo sigo inicializando ¿Todavía? Sí ¿Quieren hostearlo ustedes? Pues yo no puedo porque estoy transmitiendo ¿Quién está hosteando a ustedes? Yo soy host de este equipo Eso ya Qué raro Dak Esperemos un cachito A ver si se tiene ¿Todavía inicializando? Sí Ok Dak ¿Todavía estás inicializando ahorita? Sí, sí, sí Dak ¿Sigís inicializando? No sé No sé, qué raro ¿Cuánto tienes tu velocidad, Puppet? No, es que eso no debe ser ni por eso Es la compatibilidad La verdad, no sé Nomás me meto al juego Y si la arma Tira la cita Tira la cita y portarle ¿Están listos entonces para darle en serio? Pues, pero es que si no puede cambiar las cosas Dale, dale Vámonos pues Ya está Ahora me van a enseñar Yo te mando, yo te mando Vámonos al chat, chicos Dale Nada, por eso Sí, vente para el party Vente para el party Estamos atacando, cargame Ok Otra vez Dak traes Humor Impacto No, está bien Para atacar está bien Para atacar está bien Sí Sí, sí Para atacar está bien Chico, yo me voy a llevar Ninja y Ghost Para flanquearlos Impacto ¿Y por qué todo sorprende? Esto por ahí sale Yo sé, yo sé Yo sé cómo defienden esta al Mega Bueno, Pukir me imagino que debe saber también Ya les digo cómo si es que salen arriba ¿Están listos? Yo estoy Pukir No, no, no Sí, Walmega también sabe bastante Cómo defendemos nosotros Si no van a estar buenas Van a estar buenas las partidas Vamos, vamos Sí Todos abajo Todos abajo a la izquierda Segunda puerta a la izquierda Yo no traigo velocidad Yo no traigo velocidad Yo tampoco Segunda puerta a la izquierda Ahí los encontramos En chinga No cojan Firewall Nada Ah, no Ellos están arriba, ¿no? No, no, no Vamos aquí Aquí por donde está Gabriel A la izquierda Ahí, no bajaron No bajaron No, no bajaron Ah, guarda para atrás Hombre, es que aquí no da el jammer Pero escucha, cuidado Atrás, atrás, atrás Atrás Cambiemos, cambiemos de posición Venga, venga Cambiemos Por ahí Ahí Realidad son No Venga, venga 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 Por abajo Dale 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 Estoy sin velocidad Que vaya tan incómodo Dale 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 muy rapidillo acá. Aquí hay una conducción, espérate, veanme y rompo la conducción. Pero entonces no todos por un lado eso. Nos van a detonar ahí, ¿no? No, si quieres vayan del otro lado porque yo tengo ghost, entonces aquí no me van a detectar. Yo voy a flanquearles por aquí. Voy a ir por acá arriba. Yo entro de último que ustedes, ¿eh? Sería bueno entrarles por varios lados también. Sí, 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 total. ¿Estamos seguros que está abajo? Sí, 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 claro, claro, claro. Ya tienen la conducción aquí listos. Mira, aquí no hay nadie. Sí. ¿En qué parte están? Sí, ya, ya lo tengo sensado. ¿Los otros no están? Aviso. El Llamer está abajo. Por atrás, por atrás, por atrás. No tenía velocidad. No tenía velocidad yo. Ay, Dios, qué cariño. Yo me la olí aquí. Estos manes se las pasan flanqueando. No podemos descuidar la espalda nunca. Ahora, ya me decís que estaba abajo. Yo lo escuché arriba. Sí, yo también. Yo lo escuché por la computadora. Sí, sí, sí. O sea, cambiaron toda la defensa, papá. ¿Cómo estás, Jack, vos? No, inicializándome. Oh. Mierda. Pukir, tú estás en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo armas tú, marica? Oh, ya, te consume mucho. El popet está en Estados Unidos, ¿no? ¿O en dónde? Ah, cabrón. Vale. Ah, para. No, no. Águila, no. No, estamos defendiendo. No, pero deja ver, marica, porque es que sí, no, no, no. Está muy jodido, marica. Si Jack no puede traer las cosas. No, dale, tírala, tírala. ¿Qué importa? No, no, no. Qué carajo. Espérense ahí. No, chicos. Jack está inicializando en todas. Y, pues, muy complicado. ¿Por qué no? Para defender, sí, necesitamos. No sé. No sé. ¿Les parece si dejo de transmitir y lo armo yo? ¿O qué? Si quiere, sí. ¿Pero ya te saliste y entraste de nuevo? ¿Cómo así? ¿Quién es el que está en pantalla inicializando siempre? Jack, Jack. Oh, no, ok. Sí, sí, sí. Voy a dejar de transmitir con el dolor de mi alma. Y voy a armarla. No, y así mejor, marica, porque me evito que me estén mirando la transmisión y sepan dónde estoy y todas esas mierdas. Como eso está de moda ahorita, pues imagínate. Dale, ahí voy. ¿Qué tips para jugar Firewall? Sí, sí. Manden a un topo. Manden a un topo. Moonlight con el dolor de mi alma. Bueno, viejo Moonlight, con el dolor de mi alma, me toca parar la transmisión. Un abrazo. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.